En unos minutos estuvimos haciendo la reseña de la visita de Andrés Manuel López Obrador que según la encuesta Metoski se encuentra en el quinto lugar del rating mundial de los mejores líderes en el mundo. El quinto lugar pues es un hogar muy honorable y para platicar un poco al respecto nos encontramos con Jorge Elías Rodríguez, quien es el representante de aquí en Morena, una de las personas que ha estado presente ahí. ¿Cómo estás Jorge Elías? Excelente, excelente Jorge, muy bien, muy bien. Estoy gracias a Dios y muy contento por los resultados que se acaban de dar en esta elección que va pasando. Oye, ¿estuviste presente en el meeting de Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de Tijuana el pasado sábado? Sí, claro que sí, excelentísimo evento, una participación impresionante de la comunidad tijuanense. Hubo grandes intervenciones ahí de las diferentes fuerzas políticas, sociales, empresariales, inclusive cristianas eclesiásticas y la participación de Porfirio Muñoz Ledo y del propio presidente. ¿Cuál fue tu impresión, mi querido Jorge Elías? Mira, yo lo puedo definir en una expresión que le llamamos identidad nacional. Esta parte es muy importante porque cuando se conjugan todos los valores que tienen que ver con el nacionalismo, con la integridad, con una comunidad unida como es la mexicana cuando se necesita, creo que manda un mensaje amplísimo al mundo de que México es un país que vale la pena considerarlo a la hora de la hora en cualquier entorno social, político, económico, como se vea. Cuando el mexicano se une, logra cosas extraordinarias, más con un pedazgo como el de Andrés Manuel, que cuando hace un llamado, como tú bien dices, todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas económicas y todas las fuerzas sociales se unen para hacer un plan, un planteamiento muy fuerte que es México unido, nadie le gana, ¿no? Así es, pues ahí vimos también, pues la presencia es muy importante de los gobernadores, ¿verdad? Para que se demostrara, pues músculo, que los gobernadores están con su presidente de los diferentes partidos políticos, es un gran mensaje porque, pues en otras latitudes, en otras ciudades de cuyo nombre no quisiera acordarme, pues tienen problemas entre demócratas, entre republicanos, entre gobernadores, entre senadores, entre congresistas, tú bien sabes a quién me refiero, pero sin embargo, pues vamos a dejar eso por la paz, vamos a brindar, porque en México se encuentra en una situación de unidad completa, y pues Morena, encabezando estos trabajos, que pues lo dejan como una persona que seguramente va a pasar a la historia como uno de los mejores gobernantes presidentes de la República. ¿Qué opinas al respecto, Jorge Líaz? Que yo creo que en la medida en que se siga transparentando la política pública, que nada se oculte, que toda la información tenga que ser como debe de ser, en esa medida nos deja a los mexicanos la alternativa de poder decidir si participamos o no, y hacen la vida social o política de cada comunidad. Yo creo que en la medida de que todo esté claro, de que toda la información que un mexicano por mil de que sea la pida y le sea entregada por cualquier funcionario político, creo que va a ser el parteaguas que defina con mucha claridad todo lo que es la administración federal, la administración estatal, ahora que viene la administración municipal. En ese entorno, con esa claridad de políticas públicas, vamos a poder lograr cosas extraordinarias, porque hay mucho talento mexicano, hay mucha capacidad de los mexicanos, y creo que esta capacidad cuando se combina, logra cosas extraordinarias, y eso le está pasando a México en este momento. Oye, Jorge Díaz, por otro lado, pues sabemos que has sido tu partícipe muy activo de la campaña de Andrés Manuel López Obrador aquí en Baja California, también del ingeniero Bonilla, ahora que estuvo para senador y luego para gobernador, y estás ahí muy cerca de los hilos políticos, cuál es tu presencia, cuál es tu sentir en cuanto a los dos años que va a tener como gobierno Jaime Bonilla, aquí en Baja California. Bueno, pues mira, él dijo que así fuera un día, ¿verdad? Había un reto muy grande, es darle la oportunidad a Elpan y Astrid que se fueran de vacaciones, pero sí dejó clarísimo que así fuera un año, un día o un año, o estos dos años, va a ser un gobierno muy amplísimo. Esto quiere decir que se levanta a las seis de la mañana y puede terminar labores a once o doce de la noche y seguramente así va a ser la política de su gobierno, ¿no? Para todos los que le han dado la oportunidad con el voto, cosa que agradecemos mucho, que sepan que desde el día lunes ya estaba operando, una vez que el resultado electoral le favorecía la tendencia, ya está operando administrativamente. Sostuvo una reunión esa misma madrugada, designó cargos muy importantes como la Secretaría de Finanzas y Secretaría de Gobierno, encargados, designó una comisión de la transición, gente que ya está preparando documentación y papelería y seguramente va a cobrar matiz oficial una vez que le den su constancia, que esperemos que ya sea el día de mañana como se ha anunciado, porque esta es la parte que comienza con todo, ¿no? Oye, ¿nos puedes...? Y así va a ser, ¿no? Así va a ser. Trae trabajo de fondo, trae un objetivo claro, los 100 puntos ya los estableció en su agenda de gobierno y sobre eso va a ir a construir. Oye, ¿nos puedes adelantar algunos de los nombres que ya tiene listos para... de los que acabas de mencionar en finanzas, etcétera? Sí, pues mira, nombró un contador público, Adalberto González, que ha hecho un trabajo extraordinario. A él ya le había tocado la comisión de recepción del gobierno federal, así que ya trae la escuela, duró algunos meses capacitándose, sobre todo lo que tenía que ver administración de finanzas a nivel federal. Así que el Estado para él va a ser tan comido, revisar estos números. ¿Verdad? Sé que está apuntalado en la Secretaría de Gobierno un político de gran marca y de peso impresionante, que es el licenciado Amador Rodríguez Lozano. Pues es lo que... En la Secretaría de Desarrollo Económico, otro hombre que la sabe de todas y todas en el mundo de la economía y los negocios de Baja California, que es don Óscar Escobedo. personalidades de este nivel son los que están ayudándole en este momento. No sé que si se va a integrar el señor Bustamante, ¿verdad? Como asesor financiero, en fin. Un grupo de personalidades de mucho peso político y financiero en la ciudad que van a ayudar mucho, porque es gente que no viene porque quiera cobrarle una nómina al gobierno, sino para ayudar y servir. Oye, pues Jorge Lías, te vamos a agradecer mucho que nos mantengas informados. ¿Cuándo dices que se van a dar ya los nombres de todos los que van a estar en el gabinete? Yo espero que después de que le entreguen la constancia y haga público el organigrama, ¿no?, que ahorita se está integrando en este momento. Yo supongo que en esta semana ya vamos a tener algunos nombres y con gusto te lo damos a conocer. Pues te deseamos lo mejor. Esperemos que estés en ese gabinete, amigo, porque sabemos el trabajo que has hecho y pues estamos aquí en contacto. Jorge Lías, ¿algo que quieras agregar, amigo? No, 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 nada más que me la hagas buena. Que salga cierta. No, esperemos a ver qué sucede. No, al final de cuentas, no ha sido la pelea por un puesto lo que nos ha estado moviendo, sino ver que Tecate tenga más presupuesto, ¿no? Porque es importante que sepas, no es lo mismo de 44 o 50 mil millones de presupuesto federal que se ejerce en Baja California. Mira, no puede ser que a Tecate le tequen 90 millones de presupuesto, ¿verdad? Alguien está haciendo muy mal su tarea y yo creo que esa es la misión más grande que traemos de integrar un equipo de gente que le baje presupuesto a Tecate para que haya obras, para que haya servicio, para que haya seguridad. Cosas que están faltando mucho en esta ciudad de Tecate y ya merecemos tener una mejor ciudad. Seguramente lo vamos a lograr con la administración del ingeniero Jaime Bonilla y con su lema Adams en la presidencia municipal. Pues sí, ya lo dije yo, pobre Tecate. Cuando no es un gobierno del panel que está en la localidad, es uno del PRI o viceversa. Por fin nos va a tocar un gobierno unificado de presidencia municipal, gobernatura y presidencia de la república. Todos con Morena, estamos esperando el cambio. Pues enhorabuena, Jorge, que Dios los bendiga y pues estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ti, José Duarte. Pues ahí tienen, este fue Jorge Elías Rodríguez, quien es uno de los representantes de Morena y un trabajador, pues un soldado de Andrés Manuel López Obrador, de Bonilla, de Morena. Y pues informa para ustedes, Jorge Horta Muñoz, un saludo para todos nuestros amigos allá en las fronteras, en Tijuana, en Ensenada, en Rosarito, Mexicali, allá en California, en San Diego, Sacramento, en Alaska, en San Francisco, en Amsterdam, con los que nos escuchan allá, en España. Muchos saludos a todos nuestros amigos en el Distrito Federal, en Guadalajara, en Monterrey, en Sinaloa, allá en San Luis Río Colorado, con mi cuñado Aníbal, en fin, para todos aquellos que están sintonizando Jorge Horta Noticias, tanto en Facebook como en YouTube, ahí estamos al pendiente, informándoles para ustedes y como siempre, pues si tienen Facebook, ahí se ven, abur, que Dios nos bendiga.